Directiva, mis compañeros y compañeras del Pleno Público Presente. Desde luego que este punto de urgente y obvia resolución que está planteando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en el caso de un servidor como diputado priista y seguro que también mis demás compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes y convencidos de que es muy importante que podamos nosotros sumarnos a esta propuesta que saldría positiva, que generaría desarrollo, crecimiento económico, mayor empleo, mayores inversiones. Desde luego que siempre en la experiencia nos lleva a aprendizajes en donde podamos nosotros asumir con la mayor vocación y responsabilidad en el momento que podamos nosotros traer beneficios en donde nos reclama la ciudadanía. Por lo tanto, en esto que acaba de intervenir el diputado Jesús Cetina, nos hacemos solidarios para que de esta forma, ante el Congreso de la Unión, que ya está establecido, el Senado de la República y la Cámara de Diputados en la 64ta Legislatura, puedan comprender y entender a la zona de la frontera sur. Hoy, efectivamente, de manera constitucional, no ha rendido protesta el nuevo gobierno federal electo, sin embargo, como mencionaba hace un momento, las cámaras están instaladas y funcionando con una mayoría abrumadora. Por lo tanto, esto implica que lo único que se necesita es entendimiento, sensibilidad, solidaridad y voluntad política por parte de Morena, para que puedan incluir a la frontera sur en las propuestas que ha hecho López Obrador desde su campaña. Y que no solamente se remite a la reducción del IVA del 8%, única y exclusivamente a la frontera norte, en donde, de manera paradójica, la zona sur es quien le dio ese triunfo contundente e histórico a esta fuerza política. Por lo tanto, lo mínimo que podemos nosotros de exigir y que haya una correspondencia ante la confianza que especialmente el pueblo del sur de México le ha conferido a López Obrador, es un trato igualitario con la frontera norte. Y ahí, no solamente, como les comentaba, hay una propuesta de la reducción del IVA del 16 al 8%, sino también el aumento del salario mínimo al doble, en donde también hay propuesta de homologar los precios del gas, de la luz y de la gasolina, con la frontera inmediata que colindemos, siempre y cuando sea en beneficio del pueblo mexicano. Ahí también valdría la pena el poder incorporar, en este punto de acuerdo, que todos estos beneficios, que todas estas retribuciones fiscales que van a ayudar principalmente a la población económicamente activa, la pueda tener el pueblo de la frontera sur de nuestro país. Y algo también sustancial, que está dentro de las propuestas que ha señalado López Obrador y que lo tiene que ratificar su mayoría absoluta en la Cámara, que no hay ningún pretexto, ni ninguna justificación, ni técnica, en donde nos vengan a decir que el sur de nuestro país merece otro trato diferente. Tenemos entonces que hacerle valer la confianza que el sur de México le ha dado a este nuevo gobierno electo y que tiene que cumplirlo de tal forma. Una de estas también se suma en la reducción del impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, también están proponiendo López Obrador bajarlo del 36 al 20%. Si tuviéramos la voluntad política de este nuevo gobierno electo, podríamos tener estos enormes beneficios que redundarían en una economía sólida y en donde habría un impulso muy importante, como lo señaló ahorita el diputado Jesús Cetina. Mayor inversión, mayor empleo y donde tenemos en nuestra capital, en Chetumal, desde hace varias décadas, el que seamos una de las ciudades con mayor recesión y desaceleración económica en toda la nación. Es ahí donde radica la trascendencia de este punto de acuerdo y que lo podamos ampliar para que este trato, como he insistido y reiterado, sea igualitario con la frontera norte. Qué bueno que han señalado inversiones e infraestructura de gran calado y de un enorme alcance que detonará el desarrollo. Sus intenciones y sus deseos los vamos a apoyar porque desde luego que podrían traer enormes beneficios al sur y sureste de nuestro país. Sin embargo, seamos claros, estos proyectos de infraestructura son de mediano y largo alcance y que hemos tenido experiencias en el pasado reciente, que las coyunturas, que las circunstancias y que el movimiento y globalización de nuestra economía pudieran tener efectos que al final no podríamos tener grandes proyectos. No ese es el propósito de mi intervención, pero sí ser realista ante lo que se da en una dinámica global en la cual está inmerso México y que desde luego dependen este tipo de proyectos como lo es el Tren Maya. Por ello insistimos y nos sumamos a este punto de acuerdo, el cual será presentado en el plazo inmediato que será el próximo 15 de septiembre. Es ahí la urgencia de que podamos aprobar los grupos parlamentarios y que López Obrador cumpla con el compromiso con el sur y el sureste de nuestro país, que no estamos pidiendo otra cosa, que cumpla con la confianza y que sea un trato igualitario con la frontera norte de nuestro Estado. Esto se presentará, como bien comentaba, el 15 de septiembre, que es el plazo que señala la ley para que sea presentada ante el Congreso de la Unión el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos. Ahí veremos entonces, verdaderamente, si votamos simplemente por impulso a un gobierno en donde únicamente buscó la palabra para llegar al poder o verdaderamente viene esa susodicha transformación que esperemos por el bien de México que se pueda consolidar en este tipo de acciones y que podamos nosotros verlo con beneficios tangibles. Hay una acción además adicional que también habría que ver su viabilidad en el mediano plazo. Que tampoco somos agoreros y que no pueda suceder. Pero tendremos que ser conscientes sobre la descentralización del gobierno federal. Que venga a Sector, a Chetumal, sería fabuloso si lo vemos desde un punto de vista romántico. Si lo vemos desde un punto de vista en donde simplemente de forma práctica yo pueda sumar tres mil, cuatro mil o cinco mil empleos que pudieran generar el traer una dependencia federal. Revisemos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad para que no haya después de que no se pudo o que simplemente fue un engaño más. Vámonos por lo real, vámonos por lo inmediato, vámonos por los beneficios que este próximo 15 de septiembre se tendrán que ver reflejados en el presupuesto de egresos. Para concluir, hay algo muy importante. López Obrador señaló que las franjas fronterizas serán, a partir de que él ha asumido con las cámaras el poder de nuestro país, de 30 kilómetros. De esta manera, si está pensando en beneficios para franjas fronterizas, pues que también en el sur de Quintana Roo, que hoy geográficamente tenemos que de Chetumal, en donde concluye Bacalar, son 20 kilómetros de franja fronteriza. Si así es, y cumple también con su palabra, de que lo ampliará a 30 kilómetros la franja fronteriza, que sea bienvenida. Y por último, tenemos, y lo señaló de manera muy reiterada, y me llamó mucho la atención, porque somos chetumaleños, y de alguna manera, tenemos memoria de aquellos momentos que vivimos cuando éramos zona franca, cuando éramos una zona libre de comercio. Y ahí mencionó López Obrador, que de no concretarse, el Tratado de Libre Comercio abriría zonas fronterizas de libre comercio. Y habló solamente para la frontera norte. Entonces, revisemos finalmente lo que hoy no es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Es un acuerdo bilateral, vayamos a fondo, revisémoslo, y entonces, si no están las mismas condiciones, los mismos beneficios, o un mayor alcance en donde haya una progresividad en la economía de nuestro país, vayamos entonces a tomarle la palabra para que la frontera sur vuelva a contar con este enorme beneficio que tantos años ayudó a chetumal. Es cuanto y muchas gracias.